hacerlos personalmente lo acabo de hacer en este minuto que ni siquiera se han presentado pero les doy las buenas tardes las bienvenidas a dos personajes que no son habituales en nuestro espacio pero que han llegado con una intención muy positiva y muy buena esto forma parte también de los resultados de trabajo que ha dejado primavera teatral uno de los eventos más importantes que ha sucedido por estos días en nuestra provincia de granma a las redes sociales muchas gracias muchas gracias bueno amigos televidentes estamos esta vez desde el telecentro de nuestra provincia y yo soy manuel montano y yo arturo la y somos los conductores que hemos estado durante toda la experiencia de la vigésima primera edición del primavera teatral hemos estado conduciendo el espacio así es y hoy hemos llegado aquí para reconocer a este telecentro lo vamos a estar reconociendo fíjese que recoge el reconocimiento del telecentro de a mí de las mercedes manuel manuel ay perdonen perdón en ustedes amigos televidentes es que tenemos que primero darle paso a los que van a reconocer el roblejo leyva que es el presidente provincial del consejo de artes escénicas y ya mis lady reyes que es la directora artística y coordinadora general de la primavera teatral bueno así ahora sí los reconocidos son recibe el reconocimiento del telecentro de a mí de las mercedes jefa de programación del telecentro y artes escénicas querido reconocer a ya que el imperés por su activa colaboración así es que es la periodista amiga colega de nosotros durante toda la actividad así es así es bueno lo recibe por ella sin serrano domínguez que es la jefa del departamento informativo el aplauso y jorjito en cualquier momento estamos aquí acompañándote de nuevo yo eso lo iba a decir es que ya ustedes pueden estar invitados también para que conduzcan nuestro panel informativo porque lo hace muy bien de la primavera teatral y vi fragmentos de su noticiero muy atinado por cierto con información muy valiosa de lo que estuvo aconteciendo allí muchísimas gracias a ustedes gracias también a los invitados que han accedido a este reconocimiento que ha recibido nuestro telecentro por la participación en la cobertura informativa a la primavera teatral evento que tuvo lugar hace unos días en nuestra provincia de gran más una pausa retorno estaremos conversando sobre cuál es el comportamiento que tiene la distribución de agua en nuestra provincia de nuestra provincia de gran más a propósito de las acciones que ejecutan los trabajadores de la empresa de acueductos y alcantarillado en este territorio mantenga la sintonía el agua es